Hola, hola mis guerreros de luz, yo soy Carminda Flores, la reina bruja, transmitiendo para ti desde la capital de la Ciudad de México y pues estamos haciendo toda esta magia muy fuerte, muy poderosa para que tengas trabajo, dinero, prosperidad, estabilidad y fortuna y bueno, un chorro de trabajos que tenemos que hacer, ahorita ya me cansé. Y te acuerdas que hicimos nuestra loción de la Virgen de la Caridad del Cobre para tener mucho dinero, éxito, fortuna y prosperidad, aquí está nuestra estampa, bueno pues este trabajo es para que un hombre te dé dinero, en un billete, en un billete así de tu país, le vas a escribir el nombre de él, el nombre de él con todo y apellidos y le vas a poner ahí dame dinero y pones tu nombre, sí, aquí yo puse el de mi clienta, sí, le puse fulano de tal, dale dinero a fulana de tal, ajá, entonces tú le pones tu fulano de tal, dame dinero y tu nombre, así, para que el hombre te dé dinero y vas a destapar tu loción de, para el dinero de la Virgen de la Caridad del Cobre y vas a meter el billete dentro de lo que es la loción, simple y sencillamente así de fácil, lo mueves pidiendo que el hombre te ame, te quiera, te dé dinero, que te dé toda su fortuna, que te mantenga y que no le dé dinero a ninguna otra persona y este frasco lo guardas entre tu ropa interior, donde ahí va a estar el hombre dándote dinero, preocupado porque siempre andes bonita, tenga zapato, ropa, calzado, carro, esto es para que te compre carro, que siempre tengas tus cosméticos, verdad, dinero para tus hijitos, acuérdense mujeres que hacemos trabajos de dominación para pensiones alimenticias y este, para que pues no te divorcies del marido, eso también lo hacemos, sobre todo para las pensiones alimenticias, si el marido no te quiere dar dinero y ya le pusiste la pensión alimenticia, búscame, yo hago a que te dé dinero de su propia voluntad para sus hijitos, así que ya no sufran por favor, ahí tienen un hechizo fuerte para que el hombre les dé dinero, cuídense mucho, recomiéndenos, dale me gusta y regresamos. Regresamos.